Y muy buenos amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí está los amigos León 87568 En un nuevo video por el canal en donde estamos jugando Happy Wheels En este video me tomé la libertad de decirle a un amigo Que juego me recomendaría para un nuevo video Me dijo Happy Wheels, ok Por cierto, ese amigo fue con el que acabo de hacer un video Llamado jugando con mi amigo, Pinturillo 2 Bueno, en ese video véanlo si no lo han visto Y bueno, comencemos Estoy en el top de los más visitados, digamos Y me encontré con este Vamos a verlo A ver Ya Ya Se puede ver que este es un feto en realidad ¿Sabías que chikonsa money? Money, 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 money Bola, bola Y si va a ser una mortal, pero bueno, ya lo que sé No me jodas Entonces hay que tener cuidado con las brazas Bueno, este Últimamente me he dedicado a subir este Gameplays O sea, juegos más que nada Random a veces Estoy preparando el intro del canal Todavía no lo tengo Porque ya saben Inicio el video y saludo Pero creo que voy a por lo menos saludar Luego el intro O el intro y luego saludar Voy a ver Así que Bueno, sugiérame en la caja de comentarios Cómo lo hago Y bueno, yo voy a ver Espero que les guste Espero que les guste mi intro Y vean el culito de esa persona Que ha quedado en posición fetal Bueno, entonces Yo creo que pasado mañana ya estará el intro Lo mostraré al aire Si no, es porque He estado haciendo Bueno, estoy en temporada de mis exámenes Entonces Estoy ocupado Pero como El examen que mañana tengo es fácil Y ya lo estudié Así que dije Oh, bueno Vamos a hacer un video de cualquiera Y ya acabo de hacer De subir dos videos Y bueno No, pues Espero que les encante Ya Ok Vamos a Intentar no terminar En la posición fetal En la que ya termino Porque a la persona le gusta Caerse en posición fetal Le encanta La Si tú quieres Los pepes Más jugosos Y randosos Pasa por Arturos Arturos El negre Incontrolable Y también Tan refrescante Pasa por Mi polla Ya Pasa por Mi polla Ya No me jodas A ver Vamos a ver Vamos a ver Ya Vamos bien Muy bien Ok Este Creo que Este nivel Nos va a resultar Un poco difícil No, bueno Ya Vamos a A la Si no Consigo Pasar este nivel A los dos primeros Intentos O sea A los dos intentos Que siguen O sea Este Ok Ok Ya no Bueno El último Si no consigo Este intento Ya Cambiamos De Mi juego Ya Látigo Shepa Ya Ya Vamos Vamos Y Vamos Bien Vamos ¿Me cañas en posición? Ventalo otra vez Ya Y Para que ven La última Es la vencida Bueno Vamos a ver Paperboard Que será Random Bueno Al parecer Tener piernas Es mejor Para conseguir Perdón No tener piernas Un minuto Dime ¿Tienes alguna idea Que eso Con mi chicle Maritza? Vete Vete No sé Inconvenientes Es que es mi hermanito Que anda la faciando Esto según esto Es imposible Al primer intento Señores Merezco un like Por lo menos Te cago A uno de ustedes Por supuesto Como que No 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 Dejate De mis putas No 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 Ok Al principio Yo tengo La cabeza En mi torso que feo la cabeza, la columna vertebral pero estamos bien todavía algo está clavado no sé con qué me he clavado me aprecio esto en el millón oh ya, ya esto fue ya no tiene sentido vamos a hacerlo hasta que me quede hasta que lo consiga tiene que ser de una sola he caught the money ok launch yourself rocket fall vamos a hacer el rocket fall oh shit, niki oh, oh, oh oh, oh prácticamente sigo vivo si, porque me sigo moviendo bueno, hasta que no me desangre por completo sigo vivo ay, la llama a mi sangre voy a... voy a... lamento Timmy sorry, Timmy bueno, naked girl glitch ah, claro espera, espera, espera ya si puedo sobrevivir ah, bien, es lo mismo no, 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 mejor así obviamente gané listo ok, vamos a hacer baltron neal baltron neal no, mejor the matrix what the fuck la matrix ya, a ver slow moon goalkeeper me puedo tapar todos los goles de este tipo ok, eso fue una excepción estaba probando como se veía lo tapé ya, listo a ver master of butter run vamos a ver si podemos sobrevivir este butter run eh, allá porque nunca le podía hacer de la rueda para adelante sino de la rueda para atrás porque se me hizo menos difícil no, más difícil hacerlo de la rueda para adelante ok ok hay que decir que si se puede ok, al parecer rodar sobre la rueda funcionaba hasta que de repente dejó de funcionar creo que esta va a ser la última porque creo que ya se está haciendo muy largo el video y estoy tratando de que no sea tan largo el video sino que no he tomado la cuenta últimamente de los videos por lo tanto por lo tanto no estoy tan seguro grabé un video a las 8 y 10 minutos bueno, yo no sé si lo que hora es en ese momento o sea, porque no tomé la hora de inicio entonces bueno, a veces que si la tomo pero llega, 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 llega me despido con esto chicos bueno, saben suscríbanse comenten el video si les ha gustado bueno, si quieren ver algún otro video comenten si no les ha gustado por lo menos este, compartan el video y eso hace que yo crezca y me hace más feliz a mí así que gracias y nos vemos